¿Cuál de estos entes ha desarrollado la capacidad de manipular un animal que excede muchas veces su tamaño? La respuesta es todos ellos. Estos son todos parásitos, organismos que viven dentro o sobre un anfitrión, al que dañan y a veces hasta matan. La supervivencia del parásito depende de la transmisión de un anfitrión a otro, a veces a través de una especie intermedia. Nuestros parásitos lo logran elegantemente al manipular la conducta de su anfitrión, a veces a través del secuestro directo del cerebro. Por ejemplo, este es el gusano gordiano. Uno de sus anfitriones es este grillo. El gusano gordiano necesita agua para aparearse, pero el grillo prefiere la tierra seca. Cuando es suficientemente grande como para reproducirse, el gusano produce proteínas que distorsionan el sistema de navegación del grillo. El grillo confundido se mueve de forma errática, se acerca al agua y finalmente salta y, a menudo, se ahoga al hacerlo. El gusano sale a aparearse y sus huevos son comidos por pequeños insectos acuáticos que luego maduran, colonizan la tierra y, a su vez, son comidos por nuevos grillos. Y así, el gusano gordiano sigue vivo. Y aquí está el virus de la rabia, otro parásito que altera la mente. Este virus infecta a los mamíferos, a menudo a los perros, y viaja por los nervios del animal hasta el cerebro, donde lo inflama y, al final, mata al anfitrión. Pero antes de hacerlo, a menudo aumenta la agresividad de su anfitrión y aumenta la producción de la saliva que transmite la rabia, por lo que le es difícil tragar. Estos factores hacen que el anfitrión sea más propenso a morder a otro animal y transmitirle el virus al hacerlo. Conozcamos ahora al Ophiocordyceps, también conocido como hongo zombie. Su anfitrión favorito es la hormiga tropical, que normalmente vive en la copa de los árboles. Cuando las esporas del Ophiocordyceps perforan el exoesqueleto de la hormiga, le producen convulsiones que la hacen caer del árbol. El hongo cambia el comportamiento de la hormiga y la hace vagar sin pensar, hasta que se topa con una hoja que tiene las condiciones de cría perfectas para los hongos, a la que se aferra. La hormiga muere, y el hongo parasita su cuerpo para crear un tallo alto y delgado en su cuello. En varias semanas, el tallo dispara esporas, que convierten más hormigas en zombies de seis patas en busca de hojas. Uno de los agresores más mortales de la humanidad es un parásito que altera el comportamiento. Aunque, si les sirve de consuelo, no secuestra nuestro cerebro. Hablo del plasmodium, que causa la malaria. Este parásito necesita mosquitos que viajen entre anfitriones. Por eso los hacen picar con más frecuencia y durante más tiempo. También hay evidencia de que los humanos infectados con malaria atraen más a los mosquitos, que los pican y les transfieren más parásitos. Este sistema multiespecie es tan eficaz que hay cientos de millones de casos de malaria al año. Y, finalmente, están los gatos. No se preocupen. Es probable que no haya gatos viviendo en sus cuerpos controlando sus pensamientos. Quiero decir, es probable. Pero hay un microorganismo llamado toxoplasma que necesita gatos y roedores para completar su ciclo de vida. Cuando una rata se infecta al comer heces de gato, el parásito cambia los niveles químicos en su cerebro y se vuelve menos cautelosa de los felinos hambrientos. E incluso la hace sentirse atraída hacia los felinos. Esto las hace presa fácil. Los gatos comen estos roedores infectados que les transmiten el parásito. Control mental exitoso. Incluso hay evidencia de que el parásito afecta el comportamiento humano. En la mayoría de los casos, no entendemos por completo cómo estos parásitos logran modificar la conducta humana. Pero sí sabemos que tienen una caja de herramientas muy diversas. Los gusanos gordianos parecen afectar directamente el cerebro de los grillos. El parásito de la malaria, por otro lado, bloquea una enzima que ayuda a alimentarse a los mosquitos, forzándolos a picar muchas veces. El virus de la rabia puede causar ese comportamiento gruñón y babeante al poner a toda marcha el sistema inmune. Pero cualquiera sea el método, si analizamos el grado de eficacia con el que controlan estos parásitos el comportamiento de sus anfitriones, podemos preguntarnos ¿cuánto del comportamiento humano es producto de los parásitos? Como más de la mitad de las especies de la Tierra son parásitos, podría ser más de lo que pensamos. TED-Ed se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible en la mayor cantidad de idiomas. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro donando a nuestro Patreon. Y no olvides suscribirte a este canal.